hola qué tal me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy la clase anterior te mostré cómo podemos hacer el trazo del talle delantero también te hice una nota que entre el punto 17 y el punto 15 no podía haber más de 3 centímetros estos son 3 centímetros nada más que vamos a poder marcar para marcar la cintura aquí la medida de cintura medio perfecto pero vamos a ver qué pasa si no me da aquí estos 3 centímetros que puedo hacer pues bien mira aquí tengo yo otro trazo del talle delantero este tiene diferentes medidas por eso es que se nota un poquito diferente si te fijas este es un poquito más pequeño la pinza también es más pequeño porque este de dif solamente tiene 2 centímetros y te acuerdas que aquí voy a alargar también 2 centímetros si la del dif es de 0 a 3 entonces aquí creció básicamente lo mismo bueno ahora vamos a marcar aquí en la cintura aquí tengo que marcar mitad de cintura más uno porque es delantero más 4 centímetros que son estos dos de la pinza yo aquí de mitad de cintura en estas medidas tengo 15 centímetros más 1 ya me da aquí 16 más 4 me va a dar aquí 20 centímetros muy bien entonces aquí tengo que marcar yo 20 centímetros voy a poner aquí una marca este va a ser el paso 17 y aquí este que yo tengo es el paso número 15 entonces entre estos dos aquí me de 4 centímetros con 3 milímetros aquí yo no puedo marcar la cintura porque me va a quedar el trazo muy distorsionado si entonces la solución va a ser esta a partir del paso 15 voy a marcar hacia acá igual 3 centímetros los voy a poner aquí igual ahorita voy a cerrar la pinza para trazar la línea de costado entonces esta medida ya no la voy a utilizar pero me va a servir porque mira aquí marco 3 es lo más que puedo acinturar y aquí en este tengo yo un centímetro y medio entonces entre la medida real de la cintura y los 3 centímetros que tengo que recorrer aquí siempre tengo que acinturar cuando mucho 3 centímetros esta medida esta medida la voy a eliminar mide aquí un centímetro y medio y voy a hacer unas que se llaman pinzas de eliminación entonces voy a marcar el centro entre la pinza y aquí por ejemplo me da 12 aquí a los 6 centímetros voy a poner aquí una marca estas pinzas van a ser de 6 a 7 centímetros de alto nada más entonces por ejemplo aquí como el talle es más largo la puedes dejar de 7 centímetros o la puedes dejar de 6 esto ya va a depender de lo largo del talle de cada persona aquí esta ocasión la voy a dejar de 7 como tengo aquí un centímetro y medio voy a dar 7 milímetros hacia cada lado pongo aquí un punto pongo aquí otro punto y aquí voy a cerrar ya la pinza esta se llaman pinzas de eliminación esta la voy a cerrar en el papel nada más en el papel ahorita te voy a mostrar como y esta la vamos a cerrar para trazar ya aquí la línea del costado igual voy a doblar la pinza que me quedé aquí cerrada la puedes sujetar con un alfiler para que no se mueva y poder trazar aquí la línea de costado que vamos a trazarla de aquí al punto donde tengo yo los 3 centímetros esta es una línea curva muy suave con la parte más recta de la regla curva ya quito el alfiler con esto vamos a hacer toda la transformación de la prenda que tú vayas a realizar puede ser cualquier prenda que tú vayas a hacer desde una blusa un vestido un abrigo un saco lo que sea y esta pinza la voy a cerrar nada más en el papel ya hecha tu transformación entonces ya vamos a recortar nuestro trazo vamos a marcar corturas todo lo que tú necesites y esta pinza la podemos cortar y la vamos a pegar así así en este largo y que me quede aquí pegadito hasta acá no importa si el papel se arruga un poco y esto puedes hacer la pinza cerrada puede dejarla abierta pero estos tres son los únicos que vamos a cinturar y en este vamos a cerrar esta pinza esta la podemos pegar aquí ya sea con una cinta o con un alfiler o con un pegamento y así ya me va a quedar el trazo cuando tiene la pinza de eliminación mira y ahora te quiero mostrar otro trazo este también tiene otras medidas si te fijas se van viendo diferentes te lo hago porque luego me dices es que no se parece al que tú hiciste no importa lo importante es que te quede hecho con tus medidas en este de aquí de medida de pecho tiene 42 y de sobre pecho tiene 41 quiere decir que aquí como medida dif nada más tiene un centímetro entonces observa cómo quedó aquí más angostita la pinza porque no más tiene un centímetro del dif más los tres de la pinza esta en cambio tiene dos centímetros del dif más tres de pinza entonces ya se ve más grande bueno ahora vamos a hacerlo todo exactamente igual y vamos a ver aquí ahora en la cintura que va a pasar aquí yo tengo mi punto número 15 igual que te había mostrado ya en cómo hacer este trazo del talle y aquí yo tengo que marcar la mitad de la medida de cintura más un centímetro porque es el delantero más cuatro para esta pinza yo aquí de mitad de cintura tengo 17.5 más uno ya son 18.5 más cuatro me va a dar un total de 22.5 centímetros estos también los voy a marcar aquí a partir del paso número 4 voy a poner aquí mi cinta y mira hasta dónde me llegan los 22 hasta acá sí este es el paso número 17 tú vas a decir pero aquí no están los tres no importa esta es la medida que yo tengo esta es la medida que yo tengo y esta es la medida que voy a dar ahora igual voy a cerrar la pinza para marcar la línea del costado listo te fijas aquí que poquito me queda solamente un centímetro acá me quedaban más de los tres y en este otro si me quedaban aquí los tres centímetros por eso yo te quería mostrar ahora la diferencia con todo y que es el mismo trazo del talle delantero quiero que veas que diferentes se ven ahora sí que es tan diferente como la variedad de cuerpos diferentes que hay todas las personas tienen un cuerpo diferente entonces aquí lo bonito es que en este método el trazo te va a quedar al cuerpo de cada persona bueno pues eso ha sido todo ahora nos enfocamos en ver cómo podemos acinturar aquí como es cuando aquí me queda muy poquito y son soluciones que le podemos dar a este problema cuando tenemos la cintura más estrecha o más ancha bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós